Surgery 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 ¿Cómo que Surgery? Ah, aquí como que se reparan los robots Hola Pues no conocí ningún Fifi Yo creo que ya Fifi Funo Fifi fue Cierras y mercidos, abajo, ¿no? Abajo es donde está lo de los La cirugía que decía Hmm Hola Es mi único cliente Estoy más perdido que perdidín, ¿eh? Es enorme este mapa Ya no sé por dónde vine Aquí vienen sombreros, ¿qué tal? ¡Ostras! Vaya ostión que se acaba de dar este carnal Jajaja Cinta de moda, ok Es el primer hombre Es una calle Ok Es el primer hombre Un toque se gana el ruido No pierdas que te fie... Ok Te digo Te digo La gente muy, muy hostil Muy hostil por aquí Hola, ¿qué haces este? Aquí Introducir el objeto Ah A lo mejor si ponemos música Algo pasa con él Con el batillo, ¿no? Con el batillo, ¿no? A ver, policía El puerco No No podemos hablarle, no No entiendo qué es esto Tú, tú, tú tienes cara de De saber cosas A ver, están tomando su tiempo A ver, están tomando su tiempo Este ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Te puedes quedar a dormir con un wey ahí? ¡Nememi! ¡Qué bonito! ¡Nememi! ¡Qué bonito! Estaba cayendo cerca del centro Este es el que nos gusta Este es el que nos gusta Durante no nos han hecho cada vez sin editar Toda la escala absoluta Pero ¿Por qué? ¡Oh! ¡Drama! Te digo algo No te acerques a los centenarios Son grabadores se atraparon a mi amigo Pablo Lleva encerrado 357 ¡Oh! Madre mía Claro, pues los robots No miden el mismo O no viven lo mismo que un humano ¡Hola! ¿Qué quieres chef? A ver si es eso Pues para... Mmm... Pues te tiro todo A ver, a ver, a ver Este juego es de observar todo Detenidamente ¡Toma! ¡Toma! Tomar por culo ¡Ah! que puedo subir acá arriba ¡Ostras! Ven Hay que estar Al pedo Y aquí el recuerdo Es interesante ver robots Si me quedan trabajando En comportamiento humano Parece que me dan hamburguesas Y comida callejera Recuerdo un restaurante favorito Cuando era humano Era pequeño que dejara el nombre De camarera No me acuerdo Creo que empezaba con Emi Ok Pero en realidad no tiene nada Aquí, vea Nada Qué interesante Yo sigo con la teoría de que Los humanos cargaron sus conciencias a los robots ¡Ah! claro, terminamos el video anterior de aquí Que nos podemos dormir con este Eso sonó raro, pero... No ¡Alto! ¡Policía! El exceso de desayuno está totalmente rescindido Y el ascensor fue inaugurado Alguien O le estaría seguro Si este... ¡Ah! nos podemos meter por debajo del coche! Jejeje Ah, espera Algo me salía No 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 ¿Qué? 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 No 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 si voy a reinarles el juego a la verga hola intenté sacar un bot de puntería para hacer lo mejor en este juego pero me infecté de mal esto extraño ahora a ver bonita foto creo que ya he visto antes a esta chica estaba acostumbrada ok nos hacen acercar hola logro adivinar todos los juegos que existen pero no puedo entender como funciona este como crees aparte me estoy aprendiendo de algo a ver si tu has visto a la Clementine creo que ya he visto antes esta chica estaba aprendiendo sobre ok es lo mismo mmm a ver se acuerdan que luego podemos tirar cuadros pero aquí ni siquiera nos podemos acercar no me parece vamos a poner un poquito de música esta muy apagado este ambiente nice hola me das un mojito tu que no se a mi me gusta casi todo ok has visto esta chica ok hola y mi mojito quiero un mojito ya te dije nuestro mundo todavía parece gigantesco no la pudiera ser tan pequeña que tu para poder explorar nuevos pulso has visto esta chica la residencia verdad ah la residencia del hotel que decía residencia la favorita es el aceite cuál es la tuya a ver aquí a ver aquí que diga dónde es la dichosa residencia yo vine ah pero aquí nunca habíamos venido oh investigar no 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 no